de Buenos Aires, se lanzó Martín Tetás, economista independiente, que va a ser candidato de Juntos por el Cambio. Arrancó con un discurso duro, ¿eh? Un discurso bien duro. Está Leandro Santoro, legislador porteño por el Frente de Todos en Línea. Me parece que vas a tener que hacer campaña contra Tetás, Leandro Santoro, ¿eh? Si todo sale como creemos que va a salir. Hola, Leandro, muy buen día. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? ¿Cómo anda, Pablo, equipo? Bien, gracias por llamarme. Tenés que afilarte en economía, porque te van a poner a debatir con Tetás, seguro, ¿eh? Ah, yo creo que la que tiene que darla... Primero que no está claro cuál es el rol que voy a ocupar yo, porque la pregunta es capciosa, la que más es eso. Nosotros lo definimos el 24, pero la que va a tener que dar la cara y explicar qué quiere hacer, qué modelo de país tiene en la cabeza, y bueno, y todas las explicaciones que corresponden, es la primer candidata de diputada, es María Eugenia Vidal, yo no creo que lo pongan a Tetás para evitarle a Vidal pasar por la situación del debate público, espero que no sea así, ¿no? Me parece que él tiene un perfil alto, Tetás, y además, claro, me parece que va a llevar la discusión a cuestiones económicas, que en tiempos de pandemia no son buenas para ningún país del mundo, ni para la Argentina, ni para ningún país, ¿no es cierto? No, no, yo igual no le escapo ninguna discusión, si quieres discutir de economía, discutimos de economía, te imaginas que me la pasé durante años, dando el debate entre una mirada ortodoxa que nos llevó al desastre, y una mirada heterodoxa, que es la que apuesta al consumo, a la producción y al empleo, así que estoy muy ducho en ese debate. Lo que digo es que, me parece, mirá lo que estamos pensando, que en realidad María Eugenia no va a dar el debate político, que entonces están buscando un ladero para que la sostenga argumentalmente los debates públicos, ojalá que esto no sea así, más allá de que creo que muchas personas deben estar pensando lo mismo, supongo que si a María Eugenia Vidal es la primer candidata a diputada nacional del proyecto de Juntos por el Cambio, va a tener la suficiente presencia política, mediática y social como para defender sus ideas, no creo que necesite que venga ningún otro candidato a sostenerla, ¿no? ¿Y vos cómo ves los saltos de jurisdicción? Porque hay gente que los ve mal, hay gente que a veces los ve mal, a veces no tanto, esto de ir a la provincia, digamos, hacer política en capital, ir a la provincia, ser gobernadora nada menos, y ahora volver a hacer política en la capital, yo creo que es un salto, un salto de ida y vuelta que nunca, por lo menos yo no tengo memoria que haya ocurrido en la Argentina, aún así hay gente que no lo ve mal y hay otra gente que lo ve pésimo, ¿vos cómo lo ves? No, yo creo que una cosa es la, lo que veníamos viendo hasta acá, de dirigentes que cambiaban de distrito, que arrancó con Carrió, que pasó del Chaco a la capital, y qué sé yo, y otra cosa es haber sido gobernador de una provincia, abandonar esa provincia y cambiarte de distrito, porque en esta elección, quien fue gobernador o gobernadora, debería dar cuenta de lo que hizo hace dos años atrás, ¿no es cierto? Y me parece que eso es diferente. Claro, tendría que hacer campaña con eso. Y es diferente, es diferente, es diferente, no es lo mismo, por ejemplo, Martín Tetás, que es de La Plata y que viene a la ciudad de Buenos Aires, que María Eugenia Vidal, que fue vicejefa de gobierno, se fue a la provincia, fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires y ahora vuelve a la ciudad. Yo creo que tiene que ver más con una necesidad de carácter personal. Pero Tetás es verdad, me acabas de hacer acordar que Tetás es de La Plata y vivió en La Plata hasta ese, no sé ahora dónde vive, pero yo me acuerdo que en alguna época lo llamaba por radio, salía al aire y vivía en La Plata. Es que es de La Plata, yo lo conozco por el radicalismo, se ha militado toda la vida en la franja de La Plata. O sea, pero bueno, eso es un tema que lo tendrán que resolver los radicales de la ciudad, porque no pueden poner en las listas militantes del partido, que además yo conozco muchísimos que piensan como ellos, o sea, no es que son kineristas, que piensan parecido a mí, sino que piensan parecido a María Eugenia Vidal, a Macri, o al radicalismo oficial que está dentro de ese sistema, y son muy meritorios por su esfuerzo, por su capacidad, pero que no han tenido todavía la posibilidad de reconocimiento partidario. ¿Y a quién representan todos Tetás? ¿Viene la pata de Clarín en Junto por el Cambio? ¿Es la sección Lanata, Bois? No, yo creo que es Martín Lustó, que es la idea de construcción política de Martín Lustó. O sea, Martín Lustó no es un hombre de partido, o sea, no es un tipo que reconozca la militancia y el sacrificio personal, o sea, lo que está haciendo es privilegiando a sus amigos o a las personas que le sirven a su proyecto en función de lo que él les imagina para el 2023. Ahora, yo te puedo asegurar, Pablo, que hay cientos de militantes radicales en la ciudad de Buenos Aires que se merecen también una oportunidad, eso lo sabe todo el mundo, que inclusive, como te decía recién, están más cercanos a su mirada ideológica que la mía o la nuestra. Eso, digamos, me parece injusto porque yo soy de los que valoran el sacrificio, el esfuerzo personal, y conozco muchísimos compañeros que quedaron militando en el radicalismo que no han tenido la oportunidad por ahí de, como me dio a mí Cristina, como a mí me dio Cristina, de poder representar a la gente, defender las ideas, sumar desde la política en otro lugar, ¿no? Lo que pasa es que no es un militante radical, Tetás, es un radical. Una cosa es estar afiliado a un partido, otra cosa es ser un militante del partido, ¿no es cierto? Un tipo que interviene en la vida política, que trabaja en política y demás. Si no, eso es simplemente un afiliado, él me parece que es simplemente un afiliado, o tuvo militancia en los últimos años. No, en los últimos años no sé, pero militó en la franja de la plata. Igual te voy a decir una cosa, o sea, es un problema de los radicales, o sea, yo te lo comento solamente porque tengo amigos que quedaron de aquel lado que me parece que merecen su oportunidad, y esto no habla mal ni de Tetás, ni de Lutó, es una forma de hacer política, ellos verán por qué la definieron allá ellos. Ahora, lo que sí creo que es interesante es tu primera pregunta, que es esto de que voy, vengo, voy, vengo, porque además fíjate lo que pasó este fin de semana. Yo leí los reportajes de La Nación y de Clarín que hizo María Eugenia Vidal, y en ambos reportajes trató de instalar la idea de que en la Argentina corre riesgo la república, corre riesgo la democracia, hay una situación de excepcionalidad, y es por eso que ella va a hacer el sacrificio de venir a la ciudad de Buenos Aires, que es un lugar donde se ponen en juego literal, muchas bancas, dijo. Entonces yo pensaba, digo, no, si de verdad está en juego la república y la democracia, y estamos a siete diputados de ser Venezuela, lo que corresponde es que vayas al distrito más complicado, donde se eligen más diputados, donde vos fuiste vos gobernadora, y te la juegues ahí, que es la provincia de Buenos Aires. Pero, no, que venga hasta la ciudad de Buenos Aires, Pablo, donde desde el año dos mil tres, el pro no pierde una elección. No, totalmente, pero también es cierto que la elección a la cual se eleven ese mandato, hay que ir cuatro años para atrás, una elección extraordinaria de Juntos por el Cambio, que si Dios quiere, no se va a volver a repetir, con lo cual, aunque hagan una buena elección, puede ser que pierda diputados, Juntos por el Cambio de la ciudad, ¿no? Ah, sí, pero ¿qué fue lo que pasó hace cuatro años? Lustó fue como opositor a la reta. Entonces, fíjate vos cómo vulneraron el contrato electoral, cómo rompieron el contrato electoral, porque la gente que votó Lustó en el dos mil diecisiete, o que votó ese espacio, digamos, lo votó con la intención de ser opositor a Macri y opositor a la reta, ¿no es cierto? Finalmente después, Martín, cuando Macri es presidente de la república, termina aceptando, digamos, la, la, ¿cómo llamás? La, ahí, digamos, la embajadora, no fue embajadora de los Estados Unidos, va modificando la estrategia y finalmente, y después, a ver, fue el inicio del cambio de estrategia, ¿no es cierto? Porque ellos eran, apoyaban, pero eran opositores, una cosa rara. Lo que estoy diciendo no es que yo sea confuso, sino que fue confuso, como lo explicaron, porque el radicalismo de la ciudad se mantenía distinto. Después empezó a cambiar, empezó a girar, y terminan incorporándose junto por el cambio. Entonces, por eso llegaron a los dos tercios de la legislatura, digamos, tuvieron esa situación de excepcionalidad. Bueno, ojalá que la pierdan, ¿no? Porque, como vos decís, es un fraude electoral. Primero y segundo eran lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto, digamos, pero igual acá el punto, el punto, como decías vos recién, es entender que nosotros estamos a un legislador que los del PRO vuelvan, o junto por el cambio, vuelvan a tener los dos tercios de la legislatura, que es lo que le permitió, por ejemplo, iniciar el proceso de venta de Costa Salguero. Entonces, tener miembro del superior, nombrar su corte suprema con todos amigos, ¿no es cierto? Sí, claro, bueno, y además avanzar, no solamente eso, la fiscalía también, digamos, porque han puesto un fiscal militante como Maíques, ¿no es cierto? Que es como que nosotros lo pongamos a Tailandia de fiscal, digamos, para que se entiendan, ¿no es cierto? Y que lo hayan puesto a Otamendi en el Tribunal Superior de Justicia, es como que mañana una compañera, un compañero nuestro, sea jefe de gobierno de la ciudad y nosotros lo pongamos a Mena. Es exactamente lo mismo. Lo que hicieron con Otamendi es una vergüenza, es una vergüenza. Le contamos a la gente, era el segundo de Garabano en el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? En el Ministerio de Justicia, y pasó a ser ahora el superior tribunal, miembro del superior tribunal de la ciudad, una vergüenza, una vergüenza. Y Maíques, que la ciudad también era parte de la mesa judicial de Macri, recordémosle a la gente, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Leandro, bueno, esperamos las definiciones de, 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 el frente de todos. Vos decís que faltan doce, no, once días, el veinticuatro se define todo. Sí, el veinticuatro se define todo, sí. Estamos ansiosos, ¿no? ¿Se puede definir antes? Y eso lo definen Alberto y Cristina, yo, y más, hay Sergio, ¿no? Pero me parece que en la ciudad de Buenos Aires las cosas, digamos, están relativamente, relativamente claras, o sea, yo creo que la gente en la ciudad sabe que nosotros acá, independientemente de cuál sea el candidato, tenemos que remontar a una situación difícil, porque hace desde el dos mil tres que estamos en una situación complicada en la ciudad, porque la derecha, desde, fue la última elección que perdió, en realidad ganó, la primera elección perdió el balotaje Ibarra Tellerman, y después empezaron a construir un proyecto que, que se transformó de a poco en dominante, en hegemónico. Entonces, yo creo que hoy, nuestra expectativa es, independientemente de quién sean los candidatos finalmente, es crecer en relación a la elección del año dos mil siete, dos mil diecisiete, y empezar a construir los cimientos para presentar una alternativa política en la ciudad de Buenos Aires en el año dos mil veintitrés, ¿no? Y creo que en ese también estamos, y hay mucha gente laburando. Sí, y lo necesita de verdad la ciudad, necesita otra opción, y la va a tener, seguramente, y yo creo que de tu mano, te lo he dicho varias veces. Gracias, Leandro. Abrazo grande. Un abrazo grande. Leandro Santoro, legislador del Frente de Todos por la ciudad de Buenos Aires, y muy probablemente primer candidato a diputado nacional. Lo digo yo, no lo dice él, muy probablemente. Señores, exactamente lo mismo. Gracias. Gracias.